... Tercer bloque en el programa y vamos a Política Internacional. Vamos inicialmente a presentar un informe que tiene que ver con las elecciones en Venezuela. Ya sabes, el rotundo triunfo de Chávez. Lo que pasa, en qué contexto se da este tercer mandato que iniciará en breve. Y después José, nuestro capo en Política Internacional, te baja toda la dedita. Bueno, la participación electoral en Venezuela, que es un país donde las elecciones no son obligatorias, fue muy elevada. Para un 80.94% de participación. Se vuelca un porcentaje importante de gente a votar porque son elecciones realmente significativas. Donde las opciones son bastante claras, donde se discute la continuidad de un proceso con una agenda muy ambiciosa, como es el chavismo. Y una oposición que ha luchado desde el día uno, funciona como un estímulo para que tanto los chavistas como los antichavistas tengan muchos motivos para ir a votar. Muchos observadores han elogiado a las avances tecnológicas del sistema de votación venezolano. Mientras que otros han sembrado dudas sobre el proceso electoral. La discusión sobre la legitimidad de las elecciones pareció haberse saldado la noche misma de las elecciones con la aceptación rápida de los resultados por parte de la oposición. Tras conocer los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral que dieron el triunfo en las urnas a Hugo Chávez, el opositor Enrique Capriles reconoció la derrota. Para saber ganar hay que saber perder. Y yo soy un demócrata a carta cabal. Quienes perdieron han aceptado el resultado, entre otras cosas porque han descubierto la oposición, tanto en la elección de septiembre del 2010 como ahora, que tienen chances cuando se presentan a una elección y por lo tanto tienen más incentivos para aceptar las reglas del juego. Fundador y expresidente Jimmy Carter recientemente dijo que, de hecho, de las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor en el mundo. Los invito al diálogo, al debate y al trabajo conjunto por la Venezuela bolivariana. Cuando un pueblo se sabe a organizar, es un pueblo sabio y libre. La elección del domingo lo ratifica con un mandato muy fuerte al presidente Chávez y al mismo tiempo no se modificó la composición del Congreso, que tiene una sola Cámara. Se le abre a Chávez un panorama más exigente porque tiene enfrente no una oposición desarticulada, sino una oposición competitiva. Los desafíos no creo que estén tanto planteados en términos de la relación con las otras fuerzas políticas, sino con las posibilidades reales de concretar una transformación social ambiciosa de Venezuela. El impacto regional contribuye a instituciones regionales como el MERCOSUR y la UNASUR. Me parece que la reelección de Chávez le da de alguna manera una ratificación a este rumbo de la región. Muy bien, la banda de sonido. Esa es una canción que usaba Chávez en la campaña que tenía una banda de sonido tremenda. Sí, sí, Chávez modernizó mucho compañero, hizo con música rock, hizo con hip hop, con reggaeton. Y ha cantado en público. Es un headbanger, ¿no? Porque podés hacer así. Claro, podés mover la cabeza. No, pero además te hace como shows, te canta, te arma un unipersonal. Él canta muy mal, pero canta. Y canta en público. Bueno, cierra la campaña, ¿no? Canto por cadena nacional. Y tocó la guitarra. Yo lo he visto una vez en una calle nacional que ya venía, no sé, hace 3, 4 horas. Y llegó a no sé qué banda de Valencia, que es un estado ahí, una ciudad del interior de Venezuela. Y los invitó a pasar y cantaban algún tipo de folclore venezolano, que no sé cuál era. Y cantaban malísimo, Chávez, desafinando. Pero chocho, él canta, él canta un montón. Contentísimo. Bueno, la verdad que el informe está muy bien. Es difícil reflejar acá la complejidad de Venezuela, un país muy, en algunos casos, en algunos aspectos parecido a Argentina, en otros muchos aspectos muy diferente. Pero al final, si uno mira, llegó muy contaminada la información, ¿no? Se decía, incluso uno mismo se confundía, que había un empate técnico, que Capriles estaba cerquita de llegar a Chávez. Al final, Chávez terminó ganando por 10 puntos, una distancia muy importante. Si uno mira y repasa todos los datos duros, digamos, de Venezuela en los últimos años, digo, desigualdad, pobreza. El otro día estaba mirando datos de cloacas, por ejemplo, o sea, cómo se extendió la red de cloacas, etc. En todos esos aspectos hubo avances muy importantes. Digamos, esto es lo que explica al final, me parece a mí, ¿no? La victoria de Venezuela, digo, más allá de la relación emocional que efectivamente Chávez tiene con un sector enorme de la población de Venezuela. También con una oposición que llegó en unas condiciones mucho mejor que en el pasado. Digamos, una oposición que llegó unida, que llegó después de pelear democráticamente una campaña, que aceptó legítimamente el triunfo de Chávez. Entonces, me parece que se abre para Venezuela un panorama diferente al del pasado, un panorama tal vez menos cruento que el que fue en el pasado, más equilibrado, de un juego más democrático y más pacífico. Digo, después de ver las declaraciones de Capriles y del mismo Chávez, después de los resultados, me parece que hay un tiempo nuevo en política en Venezuela. ¿Y el triunfo de Chávez a nivel regional, José? Mira, yo creo, o sea, es importante. Chávez es el primer presidente de la ola de la nueva izquierda en América Latina. Chávez llegó al poder en el 98, llevan casi 14 años, después vino Lula, después vino Evo, después vino Kirchner, después vino Correa, después vinieron todos los demás. Entonces, Chávez en ese sentido me parece que marcó un camino, que Chávez siga en el poder. Es importante para el equilibrio de la región. Ahora, al mismo tiempo yo creo que un triunfo de Capriles tampoco hubiera sido tan desestabilizante como podría haber sido en el pasado. Si uno mira lo que pasó en Chile, lo que pasó en Colombia, donde ahora gobierna la derecha, son gobiernos de derecha que no son gobiernos ni de la derecha de los 70, ni de la derecha antidemocrática, ni de la derecha ultra neoliberal, digamos. Entonces, me parece que un triunfo de Chávez es importante en ese sentido, pero que tampoco hubiera sido desestabilizante si hubiera ganado la oposición. Llamó la atención la alta participación en la votación, ¿no? Sí, 80%. Más de un 80% cuando no es obligatoria. ¿Cómo se explica esto? Bueno, es que hay una intensidad política en Venezuela, que acá en Argentina, que es un país políticamente muy intenso, a la cual no estamos acostumbrados, digamos. Tal vez, para entender un poco Venezuela, habría que volver al conflicto del campo, ¿se acuerdan? En 2008, esos meses de tanta polarización, gobierno-campo, gobierno-medios, etc. Bueno, esa es la situación política de Venezuela en general, digamos. Entonces, eso hace que cuando haya una elección, y cuando haya una elección tan crucial como esta, mucha gente vaya a votar. En general, de todos modos, la asistencia a las elecciones en Venezuela es alta. No tan alta como esta, pero alta. Te hago la pregunta que me hizo Dante anoche para cerrar. Mi hijo menor, que es importante, mamá no la pudo responder y mamá dijo, se la vamos a hacer a José. ¿Lo pueden reelegir para siempre? Sí, claro. Ah, es ineternum. Venezuela es el único país de América Latina, salvo Cuba, que no contempla un límite institucional al ejercicio del poder por la misma persona. O sea, mientras lo voten, Chávez va a seguir en el poder todo el tiempo que quiera, o que su vida se lo permita, pues sabemos que lo han operado tres veces de cáncer. Ahora terminaría 20 años. Ahora terminaría 20 años. Le redondé un 20 años. Sí, sí, es como mucho. No es poco. Pero bueno, voto democrático. Para regímenes presidencialistas es algo muy inhabitual, digamos. Es algo habitual en repúblicas o en sistemas parlamentarios. Que yo, Felipe González, estuvo 15 años en España, COLE en Alemania, 16, etc. Regímenes presidencialistas no estamos acostumbrados. Bien, Dante, buena pregunta. Interesante. Muchas gracias. Dante, mamá cumplió. Vamos ahora a hablar de la política que tiene que ver con la cultura en Brasil. Son 35 millones de dólares utilizados, ¿para qué? Para divulgar su literatura con, bueno, Paulito, a la cabeza, calculo yo. No, 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 precisamente. Es una política, gracias, de nada. Política de Brasil muy importante que tiene su origen sobre todo en el gobierno de Lula. Se está continuando. Yo me acuerdo que aquí, en esta televisión pública, estuvo Gilberto Gil. Hicimos un programa especial que duró una hora. Y él hablaba de la importancia de que el libro brasileño se conoce. ¿Por qué? Si yo pregunto, no a esta mesa que son todos eruditos, pero si uno pregunta a líneas generales, ¿qué escritores brasileños conocés? Estás en problemas. Y es el país que está pegado a la Argentina. Es un país limítrofe. La gente va a decir amado, pero por ahí el gracilazo ramos. Pero Andrea del Fuego, que acabo de leerle, que es una excelente escritora, autora de los malaquios, no la conoce nadie. Anol, que es un notable escritor brasileño, muy poca gente. A Fonseca, también. Es un fenómeno muy minoritario. Entonces, ¿qué es lo que hacen las políticas culturales? En la Argentina la hizo muy bien en la Feria del Libro de Frankfurt. Magdalena Failiás, toda Cancillería, trabajó muy bien en esto. Traducen obras. Es decir, es muy importante la traducción y que sea buena la traducción. Entonces, traduciendo obras, se conoce ese escritor en otras lenguas y en distintas partes del mundo. Por ejemplo, Piglia está traducido al polaco. Cesar Aira también, al japonés. Hay una edición china que yo tenía del Martín Fierro. Así que la traducción es central. Bueno, Brasil está haciendo esto y bienvenido sea. Y para que se den una idea, aquí en la data figura 8 millones de dólares para traducciones. 8 millones de dólares. 141 ayudas a editoras extranjeras, pequeñas editoriales para que traduzcan, editoriales extranjeras para que traduzcan obras brasileñas. Bueno, esto es muy, pero muy, pero muy importante. Así que, bien Brasil. ¿Qué querés saber? No, que es muy costoso, justamente por eso yo creo que es la inversión, traducir a un autor de ficción. Porque vos no podés traducir, no es un manual técnico. Tenés que traducir un concepto, un sentimiento, una frase propia. En lo posible, un escritor traduciendo al escritor, en lo posible. Claro, y eso es muy costoso. Es muy costoso y es difícil muchas veces encontrar ediciones bien... De hecho, cuando se entiende del tema, te recomiendan tal traducción de tal autor porque no es lo habitual encontrar una buena traducción y te pueden hacer pelota una excelente novela. Por eso me parece que lo que dice Osvaldo es, te diría, crucial. Han invertido en algo que es elemental para llevar la cultura asiderada al mundo. Está bueno, está bueno. Sí, es muy interesante como política. Gracias, Osby. Vamos ahora a hablar de actualidad también pura. Tiene que ver con, recuerdan, este juez que había apelado a la figura del avenimiento para liberar a un hombre que finalmente termina matando a su pareja. Bueno, fue sometido a un juicio político. ¿Qué pasó? Hoy se dio el veredicto a la mañana y le perdonaron la vida. Vos fijate, en el jury se votó 4 a 1 para absolverlo. Ahora, se encontró y el jury de enjuiciamiento lo que determinó es que hubo mal desempeño en sus funciones, que no aplicó bien la figura porque efectivamente, recordemos, Carla Figueroa tenía 18 años, había sido violada, una vida atravesada por la violencia. No estaba en condiciones de consentir en libertad para pedir que salga de prisión justamente quien la había violado. Recuerdan, ella disculpó a quien fuera su pareja, se casan, ¿verdad? Y lo liberan y a menos de la semana la termina matando en su casa con el chiquito como testigo de ambos, la mamá viviendo con ellos, le entrega al bebé ensangrentado. En fin, una historia espantosa y bueno, quienes fueron responsables de la liberación del avenimiento, de la figura del avenimiento, son quienes, uno se jubiló directamente. Pidió el retiro anticipado uno de los jueces que había firmado este fallo y se fue rápido. Y este otro juez, Carlos Flores, enfrentó el jury de enjuiciamiento. Esto había sido promovido por los diputados y las diputadas de La Pampa. Todo el cuerpo de legisladores de La Pampa impulsaron este juicio político. Bueno, finalmente la conclusión es, actuó con negligencia, hubo mal desempeño de las funciones porque aplicó una figura que no correspondía por las condiciones en que estaba esta joven, en Carla Figueroa, de 18 años, abusada y violada por este hombre. Ahora, ¿por qué lo dejan absuelto? Porque dicen que este mal desempeño no fue reiterado. O sea, tenés que actuar muchas veces mal para que te destituyan. Esta es la conclusión de este jury. A mí me parece que se perdió una oportunidad de dar un mensaje claro de que estos temas son importantes y que cuando hay una cuestión de género, una cuestión donde una mujer es víctima de violencia, hay que prestar mucha atención. Que no hay que mediar, por ejemplo, poner frente a frente al abusador, al golpeador con la víctima, como pasó acá, porque parecía que podían arreglarlo entre ellos. Me parece que esto es clave, que se perdió una oportunidad. Ahora va a ser remitido el expediente al Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, donde se verá si le corresponde algún tipo de sanción. Con un apercibimiento, una suspensión, un tirón de orejas. Creo que se perdió una oportunidad de dar un mensaje claro de que estos temas son importantes también. Que los jueces tienen que estar empapados de lo que es la perspectiva de género, de lo que es una víctima de violencia y que si hay mal desempeño, bueno, se debe seguir adelante con lo que corresponde y podría ser la destitución. Vamos ahora a hablar de lo que ha hallado Curiosity. ¿Recuerdan esta nave que está en Marte, pispiando, sacando fotos y demás? ¿Qué pasó? Bueno, lo que hizo en el día 61 fue meter su brazo con una pequeña pala que tiene y extraer un pedazo de tierra, en realidad sería, no de tierra, de un pedazo del planeta Marte, de un material marciano. Una merra, un poco de merra. Y cuando lo pone sobre la plantilla donde enfoca la cámara, los científicos ven un objeto brillante. ¡Qué emoción! Es un pedazo pequeño, del tamaño casi de un diamante. ¡Guau! En realidad, no es importante el objeto en sí. Lo más importante es que en ese trozo de merra, dijiste que se llama. ¿Merra? ¿Es merra? No, marre sería. Marre. La tierra de Marte, digamos. Bueno, tierra de Marte. En ese trozo de material marciano, mirá que bien lo dije. ¿Mierra? Puede ser. Encontraron más evidencias de que Marte fue un planeta habitable. ¡Qué grande! Esto es muy interesante. ¿Fue habitable o a futuro puede ser habitable? No, no, no. Fue habitable. ¿Qué quiere decir que fue habitable? Que tuvo una temperatura ideal para que la vida se desarrolle. Hubo, hubo agua, hubo material orgánico. Hubo material orgánico. Hubo, pero eso vivió gente. No sabemos. ¡Marcianos! ¡Marcianos! Obvio. ¿Y algún reptil quedó? Sí, sí, que ahora están acá. Ese flujo de agua marcó que el entorno alguna vez pudo haber sido un planeta habitado. ¿Y eso sería como nuestro futuro? Y si tenés en cuenta el calentamiento global y todo lo que hacemos, es probable. Y se puede, por ejemplo, ir en un futuro a veranear a Marte. Sí, vos vas a ir seguro. No, yo seguro que no. Llévate pantalla solar, el chapa-chapa y el flota-flota. Un sombrerito, ¿no? Nos vamos a hacer un corte, un sombrerito que nunca te falte. Ya venimos, no te vayas. ¡Mierda! Chao. Chau. Chao. 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 Chao.